Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que aparte de que te informa con lo último de las noticias de la selección peruana y el torneo local ahora también podrás ver los partidos de la liga mexicana así que no olvides descargarte esta aplicación de manera 100% gratuita el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal la fecha triple del mes de octubre de las eliminatorias tiene tres duros desafíos para la selección peruana que deberá de medirse contra Chile en Lima además de visitar a Bolivia en La Paz y a Argentina en Buenos Aires por tal razón el técnico Ricardo Careca estaría planeando el regreso de algunos jugadores con el fin de repotenciar a la selección peruana que con 8 puntos en su haber sigue complicada en sus aspiraciones a llegar a la copa del mundo según sostuvo Gustavo Peralta de ESPN la selección peruana no se estaría guardando nada para sus tres próximos cotejos en las que tiene como única baja a Cristófer González que se encuentra suspendido para el primer duelo contra Chile hay que recordar que para este viernes 24 de septiembre el técnico Ricardo Careca ofrecerá una conferencia de prensa en la que anunciará su lista de convocados el técnico argentino fue algo cuestionado el mes pasado con los jugadores que decidió llamar para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil para el 7 de octubre la selección enfrentará a Chile mientras que para el 10 jugará contra Bolivia en La Paz y el 14 de octubre jugará contra Argentina en Buenos Aires por aquí te dejaré lo que dijo el panel de ESPN Perú sobre la próxima convocatoria y nada, espero que les guste seguramente más tarde suba otro video de noticias un abrazo lo que en condición de primicia nos acaba de decir Gustavo Peralta Jordi Reina Miguel Araujo Carlos Zambrano Pedro Aquino y Santiago Ormeño aparentemente estarían en la convocatoria de Ricardo Gareca y lo que nos acaba de decir también Gustavo Peralta voz autorizada en esto que no llegó ninguna comunicación de parte de la Federación Peruana de Fútbol reservando una convocatoria al sheriff de Moldavia donde juega Gustavo Duranto es decir Gustavo Duranto no estará en esta próxima convocatoria compañero buenas noches Percy y un niño Ale como siempre radiante Jorgito Espejo ¿cómo están? buenas noches bienvenido más allá de lo que fueron convocados ¿quién va a quedar afuera? porque supuestamente yo veo a Ormeño ahí entonces ¿qué va a ser Gareca? Reina ¿va a convocar cuatro delanteros? Ruidías ¿o quedará una afuera? no, él puede tener a cuatro también Ruidías Ormeño La Padula y Paola entonces la duda es esa ¿van a ser cuatro o uno se va a quedar afuera? porque el ingreso de Ormeño para mí es una sorpresa lo que no le hemos preguntado a Gustavo es si él sabe si han mandado convocatoria para Jefferson uy verdad se nos pasó no, no, no perdón no, no claro porque si estamos hablando delanteros Jefferson puede jugar como extremo no, no, no pero esta especulación se da se da porque han mandado pasajes o han mandado un permiso previo claro mandan los documentos a los clubes del extranjero para reservar convocatoria que en el caso de Durantos se entiende porque porque el Tigre tiene pues este dos centrales zurdos en este momento que quieras o no pasa por un buen momento Calens y la alternativa de Abraham también convocar a otro central zurdo por ahí no le entre pero es buen tema lo de Julio si quienes salen quienes salen a los quienes salen claro si este convocan a todos los que ha mencionado a ver Percy tenemos a Paolo la padula Rui Díaz normalmente Ricardo Gareca convocó siempre tres delanteos tres hoy han mandado reserva para Jordi Reina y Santiago Ormeño uno de los dos o los dos y Jefferson yo creo que lo va a convocar por eso por eso lo digo y que hubiéramos preguntado de repente porque puede que acá no haya que hacer ese trámite es distinto el trámite con los que están en el extranjero pero también se mueven las noticias y lo que uno sabe y lo que pasa y lo que pasa en interna por eso decía yo porque si convocan a Jefferson ya el panorama es distinto si está Jordi si está Ormeño si está Paolo si está la padula tiene que salir alguien definitivamente y si tiene esa lista me parece que el que saldría sería Rui Díaz ¿no? Percy ¿cómo estás? Buen punto Peter buenas noches ¿cómo están amigos? ¿cómo están? buenas noches la pregunta es difícil porque en realidad es una pregunta que cae de madura por el hecho de que ya son demasiados delanteros alguien tendría que salir ¿quién creemos nosotros que podría salir? bueno lo acaba de decir por ejemplo Alessandra es muy posible digamos viendo el panorama que Rui Díaz diríamos eso porque si entra Jordi si entra Jefferson y los otros que hemos mencionado no tendría incluso hablo de esto no tendría mucho sentido tener a otro futbolista con las características que tiene Jordi y que tiene Rui Díaz en todo caso Percy para ir con Júlio en todo caso Percy justificada la presencia de Ormeño Jordi la de Jordi me parece la de Jordi a mí la de Jordi como tú dijiste un argumento muy bueno futbolístico y técnico perdón táctico que hace pensar de que el llamado de Jordi Reina tiene bastante sentido entonces a mí también yo también comparto ese mismo concepto pero el de Ormeño igual no se sabe el de Ormeño no sé porque son características muy similares a las de los otros dos o tres centros delanteros ahora se está sentando Ormeño ya notó ¿dónde se está sentando? en su equipo pues el tema es que se senta acá lo que pasa es que la posición de nueve Peter también no es fácil yo creo no, definitivamente no y tienen que entender saliendo de Paolo saliendo de Paolo y de la Padula yo la verdad veo difícil inclusive por más que hayan presentado una solicitud para Ormeño que se lo llame no quiere decir que lo van a llamar que hayan solicitado sumo un nombre más ya te cuento porque el viernes 24 sale a la convocatoria Ricardo Gareca hará la habitual conferencia de prensa y dará a conocer los convocados para esta fecha triple ante Chile Bolivia y Argentina el 27 es el inicio de entrenamientos con jugadores del torneo local sobre el tema del aforo pensando en el Perú-Chile es algo que en la Federación Perú-Fútbol actualmente todavía no se ha tocado están esperando además que el gobierno diga porque claramente la preocupación hoy en la Federación pasa y atraviesa por lo que la FIFA diga en los próximos días con respecto al tema de elecciones estatutos y demás temas ya conocidos por todos lo que sí se puede decir es que la Federación Perú-Fútbol la selección envió ya las cartas de reserva preliminar la convocatoria preliminar que se hace normalmente a Carlos Zambrano Pedro Aquino Santiago Ormeño Miguel Araujo y le agrego un hombre más que recién me contaron Jordi Reina también hay una lista de pre-convocatoria para él y estos son los nombres y para los que preguntan sobre Gustavo Duranto al sheriff de Moldalvia no le mandaron carta por el defensor pero ¡Gracias! ¡Gracias!